Con... Wey, che de ramos, wey, che de ramos Wey, che de ramos, chico Wey, el examen cuero brígido Cagaste? Cague, wey Que hago? Que hago, wey? Andalan Wey, la wey que preguntó Nah, wey, wey, no estuviera ninguna wey que preguntó Ni era wey, wey, wey Wey, wey, voy a hacer un reto Si saco un cuatro Que hago, wey? Que voy a hacer? Ya, wey, si saco un cuatro Voy a una calle Que pasan más gente O un restaurante Voy a acreditar, soy maricón No, estoy dado porque estoy seguro Que no voy a sacar un cuatro, wey Jajajaja Estoy seguro que no voy a sacar un cuatro, wey A few moments later Yo! Después de la prueba hay que divertirse ¿Qué? Vamos a... Y seguimos, man Con todo paja Voy a sacarte la chucha No, si. Te chaqué la chucha, wey Jajaja Jajaja El otro también ¿Y el otro también? Sí, pero de otro No, no, no Te chaqué la chucha, wey Te chaqué la chucha, wey ¿Por qué no me voy tan bien en la prueba, wey? Jajaja 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 la rabia a consumir comida eso se llama desplazamiento ¿y sirve o no? si, si mi examen mi examen ese es un reto que si saco un 4 en ese examen voy a acreditar que soy maricón en la calle ya, ya al final no se para que hice este vlog bueno, si te gusto el video dale like, suscríbete mi canal, soy Pimim, nos vemos en el próximo video adiós voy a matarte adiós 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 adiós